Si pierdo mi pasaporte con la visa, no necesito avisarle a la embajada, la policía lo hará por mí. De ninguna manera. Debe avisar a la embajada y enviar una copia de la denuncia policial. Ingresaremos esta información en nuestro sistema para evitar cualquier problema durante sus viajes y que otra persona intente utilizar su documento con malas intenciones. Denuncie el robo o pérdida.